Impacto Mundial de los Bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido en Yemen Los ataques de Estados Unidos y Reino Unido a Yemen son catastróficos, pero las consecuencias las vamos a pagar todos. El Mar Rojo es un océano vital para el transporte marítimo, el cual está siendo afectado por este conflicto, de tal manera que las compañías navieras se han visto obligadas a tomar otra ruta mucho más larga y mucho más costosa, lo cual aumenta precios y tiempos de entrega. Además de que no ayuda a la población mundial que todavía no se recupera de la inflación. Vivimos en un mundo donde lo que pasa en un lugar se siente en el resto del planeta. Este enfrentamiento todos lo vamos a resentir con el aumento de los costos de energéticos, metales y alimentos. Soy Cintia López, yo influyo.